La tarde de este miércoles, el cuarto de azotea de la Presidencia Municipal de Tonalá fue consumido por un incendio. Ante la emergencia, Protección Civil Municipal activó un protocolo de atención. De acuerdo con los primeros reportes, habría sido una falla eléctrica la que provocó el incendio. A través de un comunicado, el ayuntamiento que encabeza Natividad de los Santos informó que no se reportaron personas lesionadas y solo daños materiales. Trascendió que el fuego consumió partes de aires acondicionados y documentación de pasadas administraciones. Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.